Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la región del sector NEA, centro-norte y noreste, y también del NOA, en nuestro país, favorecerá las perturbaciones a partir del fin de semana. Lluvias y llovines en Chaparrones, algunas de corta duración, y a partir de la segunda quincena de octubre, generará tormentas de varia intensidad sobre Chaco, Formosa, Misiones, con restos ríos con valores entre 20 y 50 milímetros. Perturbación a niveles medios, asociada a un frente frío a niveles medios sobre la zona noroeste de nuestro país, donde desarrollará lluvias y tormentas de varia intensidad, justamente en esta segunda quincena de octubre. En la región centro, y también en la región cuyo, favorecerá perturbaciones débiles, no con consecuencia de lluvias importantes, sin nevada en el sector de la precordia cordial, como es habitual en estas últimas semanas también del mes de octubre. Para el sector de Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y la República Oriental de Uruguay, ambiente más súbido a partir de esta segunda quincena de octubre, lo que favorecerá lluvias interesantes e intensas de varia que superarán la media histórica para el mes de octubre. Temperaturas para el centro norte y noreste argentino entre 25, 28, 30 grados y las mínimas entre 9, 12 y 15 grados centígrados. Caras 72 y 96 horas, ingresarán estas débiles perturbaciones, asociado a humedad, lo que motivará inestabilidad en todo el norte de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!